¿Qué tal amigos? Vamos a arrancar con la segunda parte de Carrilandia TV con la gran actuación de este piloto Carrilandia Tean Marcelo Ochoa Largó 24, terminó octavo con una recuperación asombrosa Esta cámara a bordo que ustedes van a ver va a tener momentos bastante bastante espiolas, bastante agresivos Eso demuestra querido Marcelo que tienes agallas y que te has ganado bien el puesto que está muy bien que estés en Carrilandia porque nosotros en Carrilandia tenemos a pilotos de primer nivel Bueno, menos uno que ese nos salió flojito Bueno Miren las cámaras a bordo que la verdad no tiene desperdicio Te felicito Marcelo y déjeme andar este adelanto La puta que te parió En breve se viene un programa Cazadores de 600 con dos personajes de aquellos Mike y Amigorena dos tipos que van en busca de los tesoros perdidos Cazadores de 600 próximamente por el Facebook Un programa Bueno, vamos con la cámara a bordo y nos dejamos romper las bolas La verdad que filmaron muy poco Tendrán que haber interactuado más Y al herrero no me le pongan más vinagre porque me faltó toda la semana No vino a laburar el herrero toda la semana Dijo que anduvo con cagadera ¿A quién le dan vino? ¿A quién le dan vino? Verreta El herrero no Cuando viene con nosotros Marcelo Cuando viene con nosotros Tiene allí Una cantidad de De vinos A elección De primer nivel Carnes Achuras ¿Qué pasa? ¿Me están boicoteando? ¿Por qué me ponen esto así? Ah, bueno Yo no soy clarín Soy trompeta Bueno Marcelo Le diste un vino a Berreta Y faltó toda la semana Si querés power Si querés potencia Si querés ser bien atendido Atendeme bien al herrero Sacanos esa obligación Que teníamos nosotros Bueno Vamos con la segunda parte de Carrilandia Cámara a bordo Y felicitaciones Marcelo Por ser parte de nuestro equipo Igual necesitamos que te pongan más las pilas Próxima semana Cazadores de 600 Dale Cazadores de 500 ¡Gracias! 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 Herrero, marce. le agradezco a Carrilandia y al Herrero, loco viejo qué carrera hiciste qué carrera hiciste, loco, te llevé a Carlos Domingo gracias Herrero gracias Herrero gracias Herrero gracias Herrero gracias Herrero